Ya comienza del Pescador TV, un programa hecho por pescadores para pescadores. ¡Suscríbete al canal! Luego de la bajada del primer puente del complejo Zarate Brazo Largo, hicimos una parada en el puesto El Amanecer de Ruta 12, kilómetro 108 de nuestro amigo Andrés Fonseca, donde obtuvimos carnada para la pesca que vamos a practicar, en este caso conseguimos unos sabalitos y dientudos para intentar la pesca de tarariras en las cabañas Puerto Alto Delta de Villa Paranacito. Así que bueno, recordamos que aquellos que pasen por acá y no empran al programa, obtienen descuentos en su compra. Luego continuamos viaje, cruzamos el...